Hoy que estoy frente a ti, recordando el ayer, quisiera recordar lo perdido y creer que nada pasó. Y al mirarte a los ojos, en ellos descubrí que eres feliz, te doy cuenta que ya no eres para mí. No puedo negarlo, sigo enamorado de tus bellos ojos, de tu piel candente, de tus labios rojos, quisiera olvidarlo, sigo enamorado. Y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado, me duele aceptarlo, que no seas mía, quisiera olvidarlo, sigo enamorado. Pero no a noche atrás, te voy a resignar, te lo voy a decir, que te voy a querer. No puedo negarlo, sigo enamorado de tus bellos ojos, de tu piel candente, de tus labios rojos, quisiera olvidarlo, sigo enamorado. Y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado, me duele aceptarlo, que no seas mía, quisiera olvidarlo, sigo enamorado. Sigo enamorado de tus bellos ojos, de tu piel candente, de tus labios rojos, quisiera olvidarlo, sigo enamorado. Y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado, me duele aceptarlo, que no seas mía, quisiera olvidarlo, sigo enamorado. Enraborado. Enraborado.